Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja segunda quincena de agosto, Cáncer te tocó a vos. Vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a ver la energía quincenal, ¿sí? Para eso este mes vamos a utilizar las barajas de Marsella. Acompañamos con Raider, sacamos Ojosen, Denorman, vas a tener tu gema y vas a tener también tu arcángel, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba como pincho todas las recomendaciones del canal. Si tu Sol, Luna, Ascendente o Venus son de Cáncer, este video es para vos y te recomiendo siempre que conectes con el mensaje del Tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al Universo porque es para otro Cánceriano o Cánceriana, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok, Cáncer. Desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas. Actives la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí el video a algún amigo o amiga que esté esperando tu lectura, esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Cáncer, si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova, guiondelmedio, tarot.com Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué harán al respecto? Bueno, super cartas se salieron. Te saco una de norma. Me salió dos veces. Lo voy a poner acá porque son la misma carta. Y te saco una Yosem. Momento a momento. Bajamos acá. Vamos a sacar la gema para esta quincena. Mucha data o cáncer. A full. Gema de fuego granate, número 13. Esta es la posición de yoga, meditación, elongación para esta quincena. Si tenés el granate, lo podés usar de talismán. Y este sería el chakra a trabajar, el azul. Granate, quincena, segunda de agosto. Ok, cáncer. Y vamos a sacar un arcángel. Vas a tener también un guía espiritual para esta quincena. Así que bueno. Vamos a ver qué sale. Raciel. Arcángel Raciel. Mucho para aprender acá. Dejamos ahí. Bueno, esta es tu lectura para esta quincena cáncer. Vamos a empezar con la interpretación. Déjame decirte los signos fuertemente involucrados que veo en la lectura. Estoy viendo signos de agua. Scorpio. Virgo. Géminis. Pisces. Sagitario. Leo. Esos serían los signos. Igual con que ya seas cáncer, esta lectura es para vos. En cuanto a los sentimientos. Me sale el caballo de copas. Y el caballo de copas cuando sale el área de los sentimientos. Ustedes ya saben que las copas son las emociones, el amor, los sentimientos. Y los caballos son la acción, las ganas de expresarlo, de decirlo, de contarlo. Y, bueno, claramente cuando sale esta carta habla mucho de una persona que está reprimiendo las ganas de decirte lo que siente. Si hace poco te separaste, déjame decirte cáncer que vas a tener una reconciliación en la inmediatez. Muchos bastos, muchas copas. Así que habla de sentimientos muy profundos que tiene esta persona hacia vos. Pero hay mucha desconfianza. Muchísima. Me salió dos veces la luna. O sea, esta persona no confía en vos. Independientemente de lo que hayan pasado, se ve que acá hay, no sé, todo un tema de celos. Dependencia emocional. Bueno, la falta de confianza. Sale los enamorados en los sentimientos. Así que, bueno, esta persona te elige emocionalmente. Te elige a vos y para esta quincena sale que te está extrañando también porque me sale el siete de oros que habla mucho sobre acordarse de lo que tuvieron en el pasado. Entonces, vuelvo a repetir. Si hace poco que se separaron o tuvieron un conflicto o va a haber una reconciliación. Si hace mucho que no sabes nada de él o de ella o, bueno, quizás estén en contacto cero, esta persona te extraña un montón. Y le encantaría poder expresarte lo que sientes, ¿sí? Se ve muy claro para esta quincena. Después, en cuanto al área de la mente me sale el ermitaño, el siete de espadas, la reina de copas y el diez de oros invertido. Bueno, creo que esta persona estaría, a ver, creo que el área de la mente está muy, muy relacionada a una persona que hace mucho que no ves. Porque el ermitaño habla de un camino que se pasó de soledad, donde vivieron un tiempo bastante amplio de estar lejos, de no saber nada al uno con el otro. Entonces, bueno, yo creo que esta persona tuvo su introspección, tuvo su pensamiento, tuvo su momento de sanidad. Pero igualmente creo que piensa mal de vos. O, no sé, porque me sale esta carta habla de una persona que es tramposa. De una persona que no hace las cosas, o puede ser muy manipuladora. O de, a ver, ¿cómo se dice cuando inventas cosas? O te dicen cosas para hablar mal de alguien. O esas situaciones mentales que la gente, muchas personas crean, ¿sí? Es un ambiente tóxico, se podría decir. Acá es donde empieza el tema de la desconfianza, los ceros y la notoria inseguridad que tiene esta persona. No sé por qué se fue la lectura para este lado, pero bueno, se ve que es el mensaje que tenés que recibir cáncer de esta quincena, ¿sí? Creo que acá todavía hace falta mucha agua bajo el puente, ¿sí? Por eso te digo, siempre lo separo en dos la lectura, ¿sí? Si hace poco que te separaste, yo veo que acá priman los sentimientos. Después me sale el dos de copas y el diez de copas al lado. Esta persona quiere todo con vos. Todo. Hijos, casamiento, vivir juntos, todo quiere. Pero la desconfianza le tira todo al tacho de basura. No sé si acá ya hubo muchos episodios de quizás deslealtad o infidelidad o como quieras llamarle. Pero la luna habla de algo que no se ve a simple vista, lo que está oculto. Y eso es lo que esta persona, yo creo que, le hace echarse para atrás en cuanto a ir hacia vos. Por lo menos es lo que puedo interpretar en esta lectura. La carta de Norman, la luna, también habla de que hay oscuridad. Hay oscuridad en el sentido de no poder ver las cosas de manera clara. Y yo creo que al tener tan lindos sentimientos por vos, no entiendo cómo le da importancia quizás a sus inseguridades. Pero bueno, habrá que ver la relación de cada uno y la situación. Dejame en los comentarios lo que me quieras escribir. Me encanta ver lo que me ponen y lo que me escriben. Mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Así que bueno, después me sale la carta de Yosén. Momento, momento, cáncer. Así que acá esta carta me dice, tomatelo con soda, con calma. Las cosas van a tardar acá. Hace falta que tu ex también evolucione y que sane. Porque hay algo que no le está dejando disfrutar de sus sentimientos. Bueno, cáncer. Leonor Man, yo te lo expliqué. Te vuelvo a recordar entonces tu gema, el granate, para esta quincena. Tu arcángel, Raciel, para esta quincena. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Expareja Cáncer. Te mando un beso grande. Hasta luego.